Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal Y hoy como habéis visto en el título os voy a hacer el vídeo de preguntas y respuestas Que en mi última publicación de mi Instagram que os dejo por aquí, Carlucci Algalope Subí una foto y había más de 204 comentarios Solo he podido coger algunos, pero bueno, son preguntas super chulas Y que todos vais a conocerme muchísimo mejor, así que vamos a empezar La primera pregunta dice, si te dieran a elegir entre Segre o Dolce, ¿a quién elegirías y el por qué? Pues la verdad es que yo elegiría... La verdad es que yo elegiría... Pues la verdad es que yo elegiría a Segre porque la monto más que a Dolce Y la verdad es que me gusta más, no tengo ningún problema en decirlo Comparto más cosas con Segre, así que eso ¿Cuántos años llevas montando a caballo? Yo creo que esta es la pregunta más hecha en Youtube y más criticada Porque sabéis muchos que yo ya llevo 10 años montando a caballo Y muchos decís, ¿cómo puedes montar tan mal para llevar 10 años montando? Y la verdad es que yo empecé a montar a los 4 años Empecé a saltar a los 4 años Di clases durante... no me acuerdo cuánto tiempo, pero no mucho Y luego lo dejé muchísimo tiempo Entonces lo retomé, pues montando dos veces al mes o así Durante dos o tres años Hasta que ya por fin tuve a mi propio pony, a Foster Que os dejo el vídeo en la cajita de información de cuando me lo regalaron Y bueno, pues a partir de ahí empecé a montar todos los días ¿Cuánto cuestan caballos de salto como Segre? Bueno, pues la verdad es que aquí no puedo deciros exactamente Cuánto cuesta... evidentemente no cuánto cuesta Segre Eso no lo voy a decir Ni cuánto cuesta un caballo como Segre Porque depende de tantísimas cosas Que no me da tiempo a explicarlo todo hoy Así que bueno Deciros que un... me voy a fijar más en los ponis Porque es en lo que yo estoy más metida En los precios que yo me sé Bueno, un pony bueno, bueno De los que ganan todo, que arrasan En competiciones de ponis Puede costar unos 25.000 euros Es verdad que luego hay ponis buenísimos Entre 15.000 y 25.000 Menos de eso, también hay alguno bueno Pero bueno, lo normal de un pony buenísimo, buenísimo Un crack está entre los 15.000 Y 25.000 ¿Qué sentiste a ver a Segre por primera vez? Bueno, la verdad es que yo cuando fui a la épica No iba a probar a Segre Y cuando me la enseñaron Segre no... no es... Digamos que no... No llamaba la atención Es verdad que yo me quedé muy impresionada Porque era una capa palomina Que a mí me encantaba Pero no... no tenía buen cuerpo, digamos, ahí Porque en el verano En la épica donde la compramos No la habían montado A lo mejor llevaba dos meses sin que nadie la montara Y solo la sacaban a dar cuerda muy de vez en cuando O sea que... Pero... Pero... La verdad es que me encantó Luego probándola No me... no me convencía Porque levantaba muchísimo la cabeza Es verdad que iba muy caliente Que eso a mí me gustaba Pero levantaba todo el rato la cabeza No saltaba como estirándose mucho Pero bueno, al final no me arrepiento de nada De haberla cogido Y como le tocaba a mi hermana elegir Pues eso ¿Cómo terminó el mundo de la épica? Bueno, pues como sabéis Os dejo otro vídeo en la cajita de información Que fui el otro día al hipódromo Y hice un vídeo súper chulo Que os encantó a muchísimos de vosotros Y a otros no tanto Y entonces mi padre ha sido yo que hoy profesional Durante muchísimos años Y mi madre ha montado también durante mucho tiempo Hasta que nací yo Así que de ahí pues de familia Luego también más familia que tiene caballos de carreras Sobre todo caballos de carreras Pero yo me enfoco más al salto Que me gusta muchísimo más ¿Tienes pensado comprar más caballos? Pues la verdad es que Quería aclarar esto porque También me lo preguntáis muchos Y he de decir que yo Ahora mismo no tengo O sea, no estoy buscando caballos para comprar Pero es verdad que yo Desde pequeña me he querido dedicar A algo que tenga que ver con caballos Entonces Para mí sería un sueño Si yo me pudiera dedicar A la compra de caballos O sea, compras un potro O un ponipotro Que no Que si eso que tenga la primera monta O que esté medio domado Pero muy poquito Muy poco tocado Entonces empezar a saltarle yo Concursarle Y venderle caro No tenerle durante mucho tiempo Sería como compra-venta Para revenderle más caro Porque estaría ya domado y concursado Pero eso Ahora mismo Si salía así que digas Un ofertón Pues no sé Pero en un principio No estoy buscando ningún caballo más Porque me sobra con secre Que estoy encantadísima ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años Esta pregunta no era de caballos Pero como me la habéis preguntado Un montón de gente Tenía que contestarla ¿Por qué decidiste crearte YouTube? Bueno, pues yo decidí crearme Este canal Voy a dejar de tocarme tanto pelo Pero bueno Yo decidí crearme este canal Porque yo miraba vídeos O sea, buscaba vídeos de caballos en YouTube Y no encontraba No encontraba el contenido Que a mí me gustaba en español Entonces, pues me quise crear este canal Para intentar Que la gente que tuviera los mismos gustos que yo Pudiera disfrutar de mis vídeos ¿Qué vistes en secre para comprarla? Bueno, como ya he dicho Yo no tuve como la decisión Es verdad que yo quería una poni de salto Pero yo no tuve la decisión principal Sino que la tuvo mi hermana Nos gustó uno porque era caliente Y yo soy mucho más de ponis que tiran Y mucho más de, digamos, de brazo que de pierna Es verdad que nos tenemos que acostumbrar a las dos cosas Pero bueno, mi preferencia es de brazo Y eso me gustó Pero... Y vi que esa yegua tenía futuro Porque esa yegua se ha hecho muchísimos concursos Concursos anteriores Ya ha concursado a un metro cinco Y ha saltado en aislado a un metro veinte Pero entonces yo vi que tenía futuro Lo que nos echaba un poco para atrás Era su forma de ir con la cabeza Y la mano Que tiene una lesión que se hizo de pequeña Que nos dijeron que ya se había hecho callo Que no iba a saltar Pero no estábamos seguros ¿Tienes pensado comprarte una irla? ¿De dónde son tus botas de cuero? Bueno, pues lo del vídeo de las botas de cuero Os lo dejo en la cajita de información Porque le doy todo O sea, para que las podáis comprar Porque de verdad que es un sitio impresionante Me encanta donde compré las botas ¿Y le tienes pensado comprarte un airbag? Pues la verdad es que de momento no Me gustaría, por supuesto O sea, no me gusta llevar chaleco Entonces un airbag Cuando empiezo a saltar más alto Es súper cómodo Porque no es tan incómodo Como un chaleco duro Pero bueno De momento no me hace falta ¿Cuánto es lo máximo que saltas con secretaria? Bueno, yo en aislado Y en vertical he saltado un metro cinco Pero a diario estoy saltando Más o menos 95 un metro ¿Cuánto tiempo sueles necesitar Para entrenar o practicar Antes de un concurso? Bueno, pues la verdad es que En la pista de entrenamiento Antes de salir a pista No estoy mucho tiempo O sea, la verdad es que no lo tengo contado Pero vamos Que entrenamos súper poco Punto número uno Porque la llego con mi hermana y conmigo Hasta ahora he hecho dos salidas a pista Y entonces tampoco se puede fundir Y porque la entrenamos en la épica Y entrena todos los días Así que tampoco es una pony Que le haga falta entrenar mucho Porque entrenamos en la épica ¿Siempre le das homolenia a Secre O solo antes de los concursos? Bueno, el homolenia es un pienso Es un pienso del hipódromo Energético Y está genial Les encanta Tanto a Secre como a Dolce Y a Secre lo doy siempre Un extra de homolenes Siempre, todos los días Por la noche Y luego es verdad que Antes de los concursos A lo mejor damos un poquito Más, pero yo creo que diría Que más o menos igual O sea, tiene durante todos los días ¿Pondrías a tus yeguas a bitless? Bueno, me la habéis preguntado un montón Me la habéis dicho un montón La verdad es que ahora mismo no Chicos, estoy súper contenta Con el invocado que lleva Ahora sé que antes llevaba Un pelan partido sin goma Y ahora lleva con goma Que es un poquito más suave Y le vino muchísimo mejor el cambio Pero eso, a lo mejor algún día Puedo hacer bitless Como para probar un poco Pero no, de momento Vamos, no están mis planes Ni muchísimo menos cambiarme a bitless ¿Hace cuánto tienes a tus caballos? Bueno, a Dolce la tengo desde hace un montón La verdad es que No me acuerdo hace cuánto tiempo Os lo dejaré por aquí Y así que la tengo desde septiembre del año pasado Así que no llega un año ¿Por qué no subes vídeos montando a Dolce? Esto me lo decís un montón La verdad es que Ahora voy a empezar a montarla más Creo, cuando vengamos de vacaciones Pero Pero no la monto mucho Porque si la monto La monto una vez a la semana Y yo no grabo Todos los días que monto Ni muchísimo menos Entonces como suelo montar a Secre Pues es la con la que más grabo ¿Qué raza es Secretariat? Bueno, esto No sé cuánta gente me ha preguntado Estoy un poco en contra de esa pregunta O sea No, no estoy en contra de la pregunta Pero que no estoy muy de acuerdo En preguntar las razas O sea, no os fijéis para nada Antes de comprar un caballo En la raza que es Porque para mí no tiene nada que ver O sea, puede ser Secre creo que es cruzado O sea, que ni siquiera No tengo ni idea de qué raza es Pero vamos, que no os fijéis en eso Porque es que no tiene nada que ver Aunque digan que una raza es muy buena en salto Puede ser que luego te salga otra Y te sorprende ¿Qué opinas de la espuela y la fusta? Bueno, pues las espuelas Siempre y cuando se utilicen bien Y que no le hagan herida al caballo Porque es algo que me supera Una vez yo me acuerdo que me traumé Cuando estaba yo en mi casa Y pasaron unos paseando a caballo Y con los caballos llenos de heridas Por la espuela, con un agujero Mira, o sea, es que me dieron ganas De denunciar a los chicos Pero es verdad que si están bien usadas Si el que va arriba las sabe usar Y son de verdad necesarias No llevar por llevar Eso no Y la fusta igual Llevar por llevar nunca O sea, nunca Por ejemplo, los Secre No nos ha hecho falta hasta ahora nunca Es verdad que si algún día, por ejemplo Vemos que empieza a reusar mucho No sé qué Le hace falta una ayuda, vale Pero siempre y cuando sea Para ayudar y para motivar al caballo No para regañar Eso me parece fatal ¿Qué es lo que más te gusta de montar a caballo? Bueno, pues ahora mismo La conexión O sea, es que es como Y también desconectar O sea, llegas del instituto Y tener una motivación O sea, no estar todo el rato Me duermo, me levanto al instituto Me duermo, me levanto No O sea, hay que tener una motivación Y es que para mí los caballos Es intentar desconectar Y qué es lo que más me gusta de Secretaria Pues cómo es ella O sea, es que no cambiaría nada Nada Es que es perfecta ¿Cómo te imaginas el caballo perfecto? Esta pregunta la he escogido Porque me parece que Que me hace Me hace un poco de gracia La verdad Porque Porque no existen caballos perfectos ¿Y cómo me lo imaginaría? Pues la verdad es que no lo sé Porque nunca me he planteado Que exista un caballo perfecto Así que Bueno, a ver Es verdad que Soy un poco tonta A ver He dicho que Secretaria es perfecta Pero me refiero Que evidentemente Que Secretaria tiene sus cosas Por ejemplo Lo de la cabeza arriba Secretaria tiene un montón de cosas Que hay que mejorar Pero es que No existe un caballo perfecto O sea, que no me lo puedo imaginar ¿Cuál es tu meta? Besos Bueno, pues mi meta Con Secretaria, por ejemplo Es poder correrle alto Lo que pasa es que No estamos corriendo ahora mismo alto Porque la yoga O sea, tú le pongas lo que le pongas Te lo va a saltar Y si tira Lo vuelve a intentar O sea, es que no te rehúsa Porque tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Pero no le estamos corriendo Más alto por la mano Porque le tenemos que cuidar un montón Para que no le saltes Es verdad que Con nosotros nunca la ha saltado Nunca ha estado lesionada Pero no queremos que eso pase Así que hay que ir poco a poco Entonces mi meta sería Correrle alto a Secre Y luego mi meta personal En cuanto al mundo de la equitación Es poderme dedicar a esto ¿A ti con qué caballo Te gustaría llegar más lejos? Con Secretaria O con Dolce La verdad es que Con las dos Me encantaría llegar lejos O sea que Me daría igual Hombre, me encantaría con Secretaria Que es con la que más Con la que más me llevo, ¿no? Digamos Pero con Dolce también estaría encantada Lo que pasa que Secre Yo la veo muchísimo más Llegando más lejos Y saltando más alto Que a Dolce ¿Montas todos los días? Di cuáles haces salto Y cuáles haces doma Monto todos los días Menos normalmente Le dejamos un día de descanso La llego a la semana Y es verdad que Yo no entreno una hora completa Una vez yo creo que tienes un caballo Haces clases de salto En nivel avanzado No montas nunca una hora completa Como es quedarte haciendo trote 45 minutos y 15 de galope O sea es que eso no Entonces yo a lo mejor monto entre 30 y 45 minutos Raramente monto una hora entera Y si monto una hora entera Es que se me van 15 minutos O sea se me van prácticamente 10 minutos del principio que hago paso 10 minutos del final Se me queda en nada Y que la llego tampoco está súper No entendéis, súper saturada Y esta llego necesita salir todos los días Y luego ¿Que cuáles hago salto y cuáles hago doma? Pues salto Intento hacerle 3 veces a la semana Y lo demás No sé si se lo puede llamar doma Es solo que salga un poco para estirarse Porque yo doma, doma no hago ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la épica en tu tiempo libre? Esta pregunta la he elegido Porque no tengo tiempo libre en la épica Y quiero que todos lo sepáis chicos O sea es que Sinceramente O sea Es que no tengo tiempo libre en la épica Yo me puedo quedar ahí todo el día Y es que sigo haciendo cosas De verdad Le podéis preguntar a quien queráis de mi épica Porque es que Estoy todo el rato haciendo cosas Bueno es verdad que algunas veces paro y hablo con mis amigas Pero si me sobra algo de tiempo que no me sobra Limpio la montura Ordeno el baúl La grasa de los cascos a la yegua O sea No tengo tiempo libre No existe eso en la épica ¿Es mejor caballo o pony? Bueno pues yo creo que para mi edad Y por lo menos para mi Ahora mismo un pony es ideal Porque te lo pasas muchísimo O sea Yo me lo paso genial con ponis Porque hay un ambiente estupendo Con gente de tu edad Sales a correr a recortar Te lo pasas bien Hay tensión Pero llegas muchísimo mejor a hacer las cosas Eres más independiente O sea Me encantan los ponis Para empezar Y he de decirlo La gente que diga que Bueno que por montar un caballo mejor Para nada Que los ponis hay ponis De complicados que tela ¿Cuál es tu tienda favorita para comprar cosas de caballo? Bueno pues Yo creo que así como calidad-precio No es mi favorita Pero bueno Si estáis empezando Os recomiendo que os cojáis las cosas en Decathlon Porque aunque mucha gente diga que está fatal Calidad-precio Es una tienda Chapo Y luego Pinol Es impresionante Es la que más me gusta O sea Tienen de todo De todo De todo De todo Y me encanta Y es para Es verdad que las cosas son más caras Porque es un poco para Un nivel más avanzado No te compras una cosa muy cara Si estás empezando O no os lo recomiendo La verdad ¿Cuando Secre se me quede pequeña Te comprarás otro poni Caballo O te quedarás solo con Secre? Bueno Pues ya os he dicho No sé si el día de mañana Voy a encontrar una oferta De un poni súper barato Que vendan Ni queramos coger para revenderlo Pero en un principio Secre La tengo que dejar a los 16 Es decir En dos años Ya veremos que pasa con Secre Porque Secre No la voy a vender Por menos de lo que cuesta Ni muchísimo menos Entonces si no se vende Estaría súper guay Tenerla para cría Que estuvimos pensándole Y luego tomar los potros Así que no sabemos No sabemos Y yo pues Pasaría a caballo A saltar con caballo Y ahí ya No sé No me da respeto Pero es como Porque ahí te piden saltar súper alto Y claro Tener un caballo Para saltar un metro cinco Pues no Porque para eso ya Lo salto con Secre Y a Secre la dejo Pues porque Uno Se me queda pequeña Y dos Pues porque en concursos nacionales No puedo correr con ella Y para correr Y no puedo correrla más alto De un metro cinco Porque sería demasiado Entonces eso correría con caballos Bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Veinte minutos Marca sin cámara Es verdad que luego Se me quedará en menos Pero vamos que Yo tenía pensado Que esto durara muchísimo menos Voy corriendo a editar Porque dentro de poco O sea Ahora mismo tengo que empezar Otro vídeo Tenemos un viaje que preparar Ahí lo dejo Ahí lo dejo Un viaje con la yegua Con Secre No voy a decir nada más Es un avance muy chulo Así que bueno chicos Un besito Muchísimas gracias por ver este vídeo Espero que os haya encantado Si queréis otra pregunta Y respuestas Darle like Y dejadlo en los comentarios Un besito Chao Adiós